Indignada es cómo se encuentra Federica Quijano, integrante del grupo Cabá. Esto después de que Consuelo Duval la exhibiera públicamente a través de un comentario en Instagram, donde aseguró que la cantante abandona a los perritos que adopta de la calle. Esta vez Federica deseó defenderse en una entrevista que concedió al programa de primera mano. ¿De dónde lo sacó? Va en contra de todo lo que he predicado en toda mi vida. Toda la vida he rescatado animalitos, estoy en fundaciones, apoyo varias casas en donde rescatamos a los animalitos y les encontramos casa. Pero esto la verdad es que no me lo esperé jamás. Fue hace unos días cuando Federica posteó en su cuenta de Instagram que un nuevo miembro había llegado a su hogar, colocando la imagen de ella junto a una perrita, lo que motivó a Consuelo a escribir el siguiente mensaje. Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca, como le hiciste con los que dizque rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar. Federica desconoce los motivos del por qué Consuelo Duval decidió exhibirla públicamente. Consuelo es amiga mía, es compañera de Daniela, o sea, nos comunicamos. Tengo mensajes de ella donde me dice, ay, tu hija es preciosa, ay, tu hijo lo amo. Y me sacó mucho de onda y le escribí, y le escribí, que también te mandé el mensaje. Y le puse, oye, ¿qué pasó? Explícame, tú tienes la posibilidad de marcarme y decirme, oye, Fede, me dijeron esto o están diciendo esto, cuéntame qué onda. Pero nada, ni siquiera me contestó el mensaje. A raíz de esta situación, Quijano ha decidido proceder legalmente. Esto debido a la ola de ataques que ha recibido en sus redes sociales. Yo creo que sí, yo creo que sí quiero proceder, porque este es un tema de infamación. Y de verdad, que es lo que yo le decía a Gustavo, para mí, yo no tengo nada que esconder. De repente me acusan por algo que yo he defendido toda mi vida. Y no me parece justo, estoy muy enojada, muy, pero muy enojada. Para mí, me puedes pegar donde quieras, ¿sí me explicó? Pero no en esa parte. Y jamás, jamás lastimaría yo a un ser vivo, jamás, jamás. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ya no se puede demandar por difamación, eso lo quitaron. Tendría que ser por daño moral. Si es que por los comentarios de Consuelo le afectó económicamente, de alguna manera, por el daño a su imagen, a su reputación. No pensé que llegara tanto hasta un grado de una demanda. Creo que Consuelo podría hablarle a Federica, evitar una demanda y explicarle qué es lo que ella tenía entendido. Pero no le contesta. Ajá, pero ya viendo que a lo mejor la demanda, pues yo sí le hablaría. Oye, a ver, Federica, ¿qué pasó? ¿Cómo lo podemos resolver? Ahora, acuérdate que Federica es diputada del Partido Verde, que, bueno, cuida, ¿no? Y dicen que tiene que ver con el bienestar de los animales, entonces tal vez por ahí le pueda afectar. Pero justo ayer lo decíamos, se nos hacía raro que con lo directa que es Federica no hubiera salido a decir qué es lo que estaba pasando. Pero lo que sí está complicado es que, siendo amigas, se hubiera aventado el comentario en redes sociales. O sea, algo sabía que Federica no sabía. Exactamente, a lo mejor tiene otro, como decir los clásicos, otros datos. Eso es lo que yo creo, que algo debe de haber escuchado, le deben de haber contado. O algo sabe que nosotros no tenemos idea para qué haya puesto ese comentario, porque no creo que de la nada se te ocurra algo. No, y comentó que había tenido un burro, pero el burro le dio una patada a uno de sus chihuahuas que casi lo mata, entonces lo tuvo que regalar a otra, a una diputada. O sea, es un buen ser humano, Federica. A ver, y hay mucha gente que adopta animales, que se dan cuenta porque cometemos el error de no estudiar las razas. Entonces, muchas veces, si estás en un departamento y el perro necesita mucha actividad, o sea, tenemos que estudiar las razas. Y muchas veces pasa que es, ok, yo no puedo, pero lo ubicas en un lugar y lo llevas a un lugar en donde pueda tener una calidad, que pueda tener calidad de vida, perdón. Entonces, tal vez eso es lo que ha hecho Federica, pero sí está complicado el tema de que se estén aventando así. Y Consuelo también ama a los animales. La hemos visto pelearse en la calle por defender animales. Entonces, pues vaya.